El segmento con Cristian y Báila conmigo gracias a Cevichería Poseidón, lo mejor en pescados y mariscos. Se que a ti te gusta, se que te entretienes, adiós, saliditas contigo, no me conviene salir contigo. Gente, contacto urbano, brother, amigo, hola, ¿cómo estás? Cristian Muriarte, ¿qué tal, compadre? ¿Qué estás, hermanito? ¿Todo bien? Calentamiento más sensual que he visto en toda mi vida. Nosotros hacemos un calentamiento donde trabajamos mucho la disociación corporal, ahora le estamos metiendo mucho énfasis a lo que es el afro, dentro del afro cubano. Estamos tratando de mejorar el movimiento del alumno para que pueda bailar mucho mejor. Acá en Baila Conmigo, ¿qué estilos están dando? La especialidad que tenemos son los ritmos latinos, tanto salsa, bachata. Para bailar salsa hay diferentes estilos que vienen de diferentes países. Viene de Cuba, viene de Colombia, viene de Puerto Rico, viene de Nueva York. ¿Perú de repente tendrá un estilo propio? ¿Se está formando, se ha formado, no sé? Definitivamente nosotros tenemos un gran ritmo, no estamos todavía en un estilo... Básicamente, el estilo de Nueva York y de Los Ángeles evolucionan de Puerto Rico. Todos esos estilos son lineales. Es un estilo que ayuda mucho a la chica a lucirse y ayuda mucho al varón a trabajar mejor con la pareja. Es un estilo donde la mujer definitivamente, quiera o no quiera, va a tener que ser sensual. A ella le tocó esa vida y se convirtió en señora y se vistió de la mar... Milagritos, ¿cuánto tiempo ya está prendiendo salsa? Recién dos semanas. Sí que yo siempre desde chiquita he bailado. Mi amiga me comentó y estoy acá. Debe tener una chica o un chico para empezar a bailar salsa. Primero que le guste la salsa. Y segundo, por lo menos que se vea los vasos. Gracias. Marzo que arranca salsa aquí, te veo ahí. Así es. ¿Cuánto tiempo ya estás salseando por acá? Ya hace como tres semanas. ¿Qué tal? ¿Ya estás con ritmo? ¿Ya te mueves bien? Definitivamente. Me encantan las clases que estamos haciendo todos los días aquí en Baila Conmigo. Este es muy divertido, es muy chévere. Vengo, me relajo, me divierto. Así como un deporte, ¿no? Porque las veo a las chicas sudar como que si fuera gimnasio. Más o menos, más o menos. A diferencia de gimnasio, no si hagas una rutina, sino que te diviertes y de paso aprendes. Te llevo al Maui de Moyendo y la rompes. Exactamente. ¿Cuánto tiempo bailando salsa acá con Cristian y baila conmigo? Una semana recién. ¿Y yo bailabas alguito o eras así dos pies izquierdo? Yo bailaba alguito y ahora en pareja se ve lo bonito, ¿no? Acá dos meses te vas a ir al Munais o a salsa aquí y la vas a romper. Eso espero, ¿no? Eso espero. Bueno, los invito para que vengan a bailar, a disfrutar, a desestresarse acá en las clases de baile. Hay un mito. Dice que el salsero que va a salsear se la lleva de encuentro con todas las flacas. ¿Es cierto o no es cierto? Díganlo, chicos. Es cierto. El movimiento lo es todo. Como dice el dicho, salsero mata billetera y mata galán. Tú sabes que con la actitud se puede. Ahí empiezas con el tema de salsa horizontal. Salsa horizontal y vertical. Un éxito. He contado como 30 personas, creo. Están los máximos que van a bailar conmigo. Sí, gracias a Dios este mes estamos empezando con muy buen pie. El verano siempre la gente quiere aprender a bailar salsa. Todos ellos recién van por su tercera clase. Ya están manejando lo que es la música, lo que es el manejo con la pareja. También tenemos clases de bachata. Estamos metiendo bien fuerte la bachata. Somos la primera escuela que está introduciendo el sub. El sub es como una lambada, un ritmo que viene del Caribe. Y donde trabajamos mucho movimiento del torso, la cadera. Es un baile recontra, recontra sensual. O sea, si la lambada y la bachata juntas no se pueden asemejar a lo sensual que es el sub. Brava la cosa, brava. Bravísima. Entonces nosotros somos los primeros que estamos enseñando el sub. También, desde el África vivieron, que entre nosotros quedaron. Con eso pídele a tu santo, pídele a tu santo. En cuanto al tiempo más o menos yo puedo aprender a bailar salsa. Yo no sé contestarlo, pero sí sabes tú. Un level decente en tres meses, pero practicando y haciendo caso en lo que uno te dice. En un mes tú ya puedes bailar, pero en tres meses tú no importa si eres dos pies izquierdos, si tienes un pie. Los cojos también pueden venir. El cojo entra cojeando y sale bailando. Yo tengo tres piernas, ¿también puedo venir? Con unas saltas y con las dos bailas. Claustro de la compañía, local 21, tercer patio. Estamos aquí, baila conmigo. Van a aprender a bailar salsa, van a aprender a bailar bachata, sub. Somos especializados en todo lo que es bailes latinos y que ven a aprender con los mejores. Puedes venir aquí y vas a darte cuenta de lo que vas a aprender. Gente de Contacto Urbano, Claustro de la compañía. Venir con mi pata, Cristian Muriarte, a aprender salsa en todo el verano y luego de verano también. Y no te olvides de visitar el Facebook, Baila conmigo a Coupé y la página web, webbailaconmigo.com. Lo encuentras en la web, lo encuentras en Facebook, en YouTube y pronto también estaremos en expidios.com. De todas maneras. Oye, una preguntita, ¿Cristian Moreno sigue viniendo o ya no? Cristian Moreno dejó de venir cuando le dije que no podía bailar como chica. Quería que tú lo lleves. Él venía con peluca y venía con un legging, entonces le dije, Cristian, tú tienes que ser de hombre. Entendió, no lo entendió. No lo entendió, se ofendió y se fue. Y te ofendió, sí lo sé, me contó. Y te ofendió, sí lo sé, me contó.